El programa de la conferencia El programa de la conferencia Pero es un problema indudablemente frente al cual El mundo rico no puede cruzarse de brazos Porque hay una responsabilidad solidaria No me hago ilusiones de que vayamos a eliminar a la pobreza En pocos años Es un desafío para varias generaciones Pero si no empezamos aquí y ahora El drama puede ser muy grande ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!